Echamos el aceite, el vinagre y el agua. Echamos las dos hojas de laurel, pimienta blanca y pimienta negra, tres clavos, echamos los ajos con piel y todo. Partimos la cebolla en juliana, agregamos la cebolla, lo ponemos al mínimo. Partimos la zanahoria en rodajas, añadimos la zanahoria, echamos un poquito de sal y dejamos que cueza. Han pasado 15 minutos y las verduras las tenemos en su punto.